Bueno, Adrián Conci es el organizador de la fiesta electrónica de Costa Salguero este fin de semana y todavía no se entregó a la justicia. Casanelo rechazó la eximisión de prisión en un principio, Augusto. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Bueno, en principio el abogado de Conci apeló este rechazo ante una instancia superior porque pretende que Conci llegue en libertad a esta indagatoria. Él sostiene, el doctor Burlando, que Conci para nada fue organizador de una venta de drogas adentro de Costa Salguero, sino que él solamente organizó una fiesta y que ya desde hace mucho tiempo las viene organizando. De hecho, es la tercera Time Warp que se realiza en la Argentina y además este hombre es organizador de Creenfields, tiene la concesión de la Disco Pacha también en la zona de la Costanera. Así que bueno, lo que argumenta el abogado defensor es que él no organizó una venta de drogas sino una fiesta y que por eso tiene que llegar en libertad. ¿Qué dice el juez Casanelo? ¿Qué dice el fiscal Delgado? Que no, que dentro de la fiesta hubo una venta organizada de drogas y luego siguieron las cinco muertes, por eso le imputo un delito a Conci que tiene una pena en expectativa que va de cuatro a quince años de prisión.